Bueno, estamos en la casa de Miguel, gracias por abrirnos las puertas. Recién, bueno, pudimos conversar por seña, me hace ok, yo también. Ivana, gracias por permitirnos ingresar y contar un poco, bueno, en principio, ya lo tenés acá, cómo está y cómo sigue, ¿no? No, bueno, él tiene que estar en casa, como en una internación domiciliaria, pero haciendo vida normal, él está acá, deambula por la casa, se sienta afuera, cruza al almacén a comprarse cosas también. Bueno, puede andar normalmente. Sí, 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 normalmente. ¿Todavía hablar no puede? No, no, eso va a ser a futuro, pero va a ser. Bueno, esperanzado, Miguel hay que ponerle pila y hay que pensar en el futuro. Bueno, ¿cuándo llegaron? ¿Desde hace cuánto están acá ya en tu casa? Una semana, una semana que estamos, vamos una vez por semana al hospital El Cruce, a control, hasta febrero que lo vuelven a intervenir para sacarle la prótesis, a ver cómo soldó, cómo está todo, tal vez se lo vuelvan a poner unos tres meses más, o no, y ahí empiezan con la reconstrucción. Bueno, ¿seguirá un tratamiento largo? Sí, es largo, pero bueno, positivo, hasta ahora todo positivo. ¿Cómo están ustedes económicamente? ¿Qué es lo que necesitan que nosotros podamos difundir? Mirá, con todo lo que nos están ayudando toda la ciudad, la verdad que el pueblo es una barbaridad, porque están haciendo de todo para ayudarlo a él. En sí, nosotros en el hospital no pagamos nada, en lo que es ambulatorio, bueno, ahora sí, pero allá no pagamos nada. Nosotros vivíamos en una quinta, bueno, en Servicios Sociales nos alquilaron esta casa, que no es nuestra, hasta terminar el tratamiento de él. Bueno, bien, conforme, una linda casa. Muy conforme, sí, sí, le iniciaron una pensión provisoria, no permanente, es hasta que él esté dado de baja completamente, de alta completamente, como para solventar todos los gastos que se vienen más pesados. Sí, por ejemplo, ¿qué tendrán ahora? ¿Qué tendrán que pagar? Él necesita en sí enfermería a las 24 horas, pero como nosotros, mi marido, mi sobrino, hicimos un curso allá de primeros auxilios mientras estuvimos dos meses con él, tratamos de estar, ayudarlo lo más posible como para que él se sienta más, que se lo hace la familia, a lo mejor, y no otra persona afuera, y tenemos enfermeras también. Por ahí te han ayudado desde varias instituciones, en un momento supimos la escena que hicieron los gauchos jacobs, polladas, ¿qué otra gente colabora? Mañana hacen una apoyada, que lo organizaron mis compañías de trabajo, bueno, la escena que hicieron los chicos de jacobs, no me quiero olvidar de nadie, los nenes de la escuela 50 con las señoritas, hicieron, creo que una entrega de llaveritos simbólicos también, alcancías, algo así, un desfile de mascota también hicieron, un festival de rock, chicos así, amigos, amigos de mis otros hijos más grandes, siempre están llamándome, ofreciéndose para lo que necesitan, los chicos de la red solidaria están siempre llamándome, mandándome mensajes para lo que necesiten, mis compañías de trabajo hicieron cajitas, pusieron negocios. Ahora, ¿cómo se comunican con Miguel? ¿Han aprendido algún lenguaje de señas? Yo ya lo entiendo con la mirada nomás, ¿no? Sí, pero no, él como así, muy bajito, pero se le entiende lo que dice, sí, sí. Aparte, bueno, está bien, siempre uno es bueno aprender un conocimiento, pero ojalá que dentro de muy poco ya empiece con los primeros sonidos, ¿no? Sí, sí, bueno, está en la expectativa de en febrero a ver qué pasa, cómo está todo, cómo están las cuerdas vocales y si no, bueno, ya la doctora el miércoles le dijo que tal vez van a ser tres meses más, pero no le aseguró tampoco. Paciencia, ¿y vos qué edad tiene, joven? Catorce, tiene. Catorce años. Diecinueve de enero cumpleaños, los quince. Bueno, severamente dentro de poco ya se viene, no, cumpleaños de quince, ¿no? No, 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 fue. Pero bueno. Los dieciocho. Bueno, Ivana, gracias, como siempre nosotros tratamos de contar lo que le ha pasado, de cómo está y qué es lo que necesitan para que la gente pueda seguir colaborándote como lo están haciendo. Sí, sí, muchísimas gracias a ustedes y a toda la ciudad, agradecidísimo. Y no nombro uno por uno porque son mucha la gente que me ayudó, no quiero quedar mal con nadie. ¿Qué pasó al final con el caballo, que era una yegua, qué? Caballo, ¿quedó allá en el campo? Sí, sí. ¿O lo regalaste? No, 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 están allá porque él ama a los caballos y ama a la familia donde se asientó, que están todo el tiempo con él acá. Y bueno. Gaucho de alma. Vienen gauchos todos los días. Porque otros hubiesen sacrificado al caballo. No, 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 no. El caballo no se toca, ¿cómo se llama? Me dora a los caballos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo? No tiene nombre, me dice, mirá, yo hasta ahora lo entiendo. Bueno, gracias, Miguel, así para arriba, suerte, meterle para adelante, muy amable. Gracias. 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 Gracias.